Con estas tiras que tenemos aquí, se pasan por la axila, en este caso, que suele ser la parte más sudada de la ropa que se pueda llevar en un momento dado, y el sudor es el que nos va a dar el nivel, o sobre todo la droga que hemos tomado. En concreto, este sirve para medir la cocaína, el cannabis, las anfetaminas y otro tipo de drogas. Dime, Pilar. ¿Podemos hacer un ejemplo? ¿Te atreverías a hacerte este test en vivo y en directo? ¡Suscríbete al canal!